La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos. La Paratoria Nacional son Jani y Juan Chiles, que mejor me quedo en mi casa, mejor que más de nada, y así iremos todos juntos.